Materiales, cinta a hiladora, botón, resistencia, led, silicones, motor de 5 voltios, DVD, sacapunta, lápiz, base para el motor, cola loca, carbonato, dos recipientes, atalén. Procedimiento Desarmamos el DVD al cual reutilizaremos para sacar el motor de 5 voltios. Después se conectó el motor para probarlo a la corriente con cargador para teléfono. Pelamos el cableado para conectarlo al motor. Encintamos el cableado. Llegamos el sacapuntas al engrano giratorio. Cambiamos de sacapuntas por uno más centrado. Colocamos abatalenguas en el plato para reforzar la base del motor y hacemos los agujeros para la salida de corriente y la entrada al sacapuntas. Conclusión Se concluyó que se necesita una atracción más grande para un rendimiento más eficaz. Al momento de sacar punta ya que esa atracción saca punta pero de una manera más lenta.